¡Salsa! Quiero que me compares Compárame cuando hagas el amor con él Compárame, compárame cuando te hagan llorar también Compárame Compárame Que aunque salga ganando, no he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Compárame Que ya tuve ocasión de compararte Y aunque salga ganando, no he perdido Mi orgullo puede más que nuestro amor Compárame Cuando estés junto a él, también compárame Compárame Cuando hagas el amor con él, también compárame Compárame De nada valió, de nada valió haberte querido así Compárame Compárame a mí, amor Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta los cuerpos Y nos damos Sobredosis Emociones Emociones Existantes Sobredosis 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 Nos logramos saturarnos Sobredosis De amor Sobredosis De pasión Tu conmigo Tu conmigo Sobredosis Sobredosis de amor Sobredosis De pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Sobre dosis Llamarnos libres Sobre dosis Y a cualquier hora Sobre dosis Sentirnos presos Y estar unidos Sobre dosis Sin compromiso Sobre dosis Y darnos siempre Sobre dosis Sobre dosis